Amigos y amigos de toda Venezuela, los que de alguna u otra manera hemos percibido carcelazos, los que hemos visto sufrir a nuestros familiares cuando nos detienen, nos encuestan, nos someten a todo tipo de vejaciones, si algo necesitamos desde las cárceles es que no nos olviden, sentirnos acompañados, y sobre todo que también le den esa mano solidaria a los familiares de las víctimas de la persecución política. Por eso, desde el exilio envío mi palabra solidaria a Juan Guaidó, a Freddy Guevara, a Javier Parazona y a todos los compañeros de Junta Redes que han sido víctimas de este manotazo autoritario. Mi solidaridad con todos los presos civiles, con los militares, con los policías que han sido encarcelados por este régimen que no respeta los más mínimos o elementales derechos humanos. Pero eso tiene que ver mucho con el terror que tiene Maduro. Maduro está muy asustado. Maduro sabe que no tiene poder sino la fuerza bruta para atropellar, secuestrar y torturar. No pudo controlar la situación de Apure. Y él sabe que hay disgusto en el seno de la Fuerza Armada Nacional porque él mandó a sacrificarse a militares, a soldados, para que los liquidara Gentil Duarte, uno de sus socios de la marco guerrilla colombiana. Maduro no puede controlar las megabandas que creó y el monstruo se le escapó de sus propias manos. Y por eso Venezuela está somalizada y Venezuela está en la agenda de todo el mundo. A donde quiera que se va se habla de Venezuela. Por una u otra razón, en el Vaticano, en la Unión Europea, en la ONU, en la OEA, en las cumbres de todos los gobiernos que celebran reuniones en Europa, en América, en África, Venezuela está en el menú porque sabe la Comunidad Internacional que Venezuela es víctima de un secuestro en un régimen forajido que usa estos mecanismos de persecución para mantenerse en el poder. Maduro está asustado porque sabe que se han ratificado las sanciones en la Unión Europea. Maduro está asustado porque sabe que está vibrando el pueblo de Cuba, ese pueblo que se comió su miedo para alimentar el coraje que lo catapulta a luchar por la libertad que le han venido conculcando por más de 60 años. Maduro sabe que lo espera el juicio en la Corte Penal Internacional. Por eso no quiere dialogar. Simplemente usa esta propuesta del Acuerdo de Salvación Nacional, pero para salvarse a sí mismo con unos depredadores de la unidad que se fueron a vender por cuatro centavos, que alquilaron o subastaron su dignidad en ese bazar electoralista que no conduce sino a lavarle la cara al régimen dictatorial. Por eso, amigas y amigos, hay que seguir luchando. Maduro pretende acorralar a los venezolanos adentro y afuera, que nos rindamos, que claudicamos y tenemos que decir en honor a nuestros mártires a quien nadie se rinde. Es hora de seguir luchando. Arriba Venezuela. Que Dios bendiga la lucha por la libertad de nuestro bravo pueblo.